Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la última página de OMG Ubuntu que nos habla de un tema ya que conocemos, que es el tema de customización zone color pero de una forma peculiar. Nos comenta que hubo un tiempo en que probablemente, como muchos de ustedes sabrán, cambiaría el tema de escritorio con más frecuencia de lo que le gusta escribir al que escribe el artículo de calcetines que es Joy Elias Sneddon, que es el que escribe la mayoría de los temas para OMG Ubuntu. Entonces Ubuntu hizo algo terrible y es que se te entregue un tema por defecto que no solo era bueno pero aceptable a los gustos prácticamente de todos. No era llamativo o aburrido, no demasiado oscuro o demasiado claro, era y se lo agradezco, sonará enfermizo, muy Ubuntu. Pero en honor a las adiciones pasadas es el momento para mí para poner de relieve algunos temas de escritorio nuevo y no hay mejor opción para empezar con zone color, un paquete de temas todo en uno que resuma opciones. Repasamos esto porque aquí viene una forma muy sencilla de instalación con un resumen de todos los temas de zone color que están muy bien para customizar Ubuntu Unity de una forma sencilla y muy visual. Zone color por zone saha es un conjunto de 16 temas aunque no todos pueden ser usados en Unity. tiene 21 variantes del tema de iconos en su mayoría diferentes carpetas de colores y algunos fondos de pantalla y luego esta amplia gama de componentes sencillos y bien hechos te permite mezclar y combinar diferentes elementos hasta llegar a algo que te gusta. Por eso digo que este es el tema zone color pero más completo porque viene hasta con wallpapers. Los GTK3 propios abarcan una amplia gama de estilos desde el ambiente, icono, público y zone color temas más duros, colores llamado Birdy Cloud y Zone Color una vez que haya elegido un tema que puede establecer un conjunto de iconos para que coincidan una vez más están variando desde el colorido y plano y plano al brillante brillante ¿Cómo instalar zone color? Pues para instalar el paquete de temas zone color en Ubuntu primero hay que tomar la última versión de su página web oficial y nos da el enlace de la descarga a la página de temas de zone color nos la descargamos download nos lo descargaremos en la carpeta principal es un archivo tarje zeta una vez que el archivo se ha descargado por completo zone color tendrá que descomprimir la misma en Ubuntu esto es tan simple como hacer clic derecho sobre el icono de archivo y seleccionar a extraer aquí en el menú que aparece pues vamos a verlo extraer aquí y ya digo que revisamos esta novedad de Ubuntu porque es el tema zone color bastante ampliado después de la extracción hay que entrar en la carpeta y ejecutar el archivo install.sh además nos lo instala automáticamente adentro haciendo doble clic sobre ella si usted no ve una pronta apariencia es posible que necesite hacer clic derecho sobre el archivo install.sh ir a propiedades permisos y marcar la casilla de permitir ejecutar archivo como un programa pues abrimos la carpeta de zone color temes en install.sh nos cercioramos de que está el permiso señalado de ejecutar como un programa que lo está damos doble clic y no se ejecuta se abre como texto entonces tendremos que hacerlo como desde un terminal con punto barra install.sh y ya nos lo instala se abre una ventana de instalación y ya nos lo ha instalado automáticamente estas cosas estas cosas no las ponen y por eso hay que verlo en forma práctica hasta usted para elegir si solo desea que el tema o si desea que la aplicación zone color instalado también la aplicación le permite aplicar la personalización de cada tema elija instalar tema solo una vez que el instalador ha hecho su granito de arena es usted para cambiar entre set de temas y conos tendrá que utilizar una aplicación de terceros como Unity Tweak Tool Ubuntu 13.04 pueden aprovecharse de esta recta dentro del centro del software de Ubuntu vamos a recordar la herramienta Ubuntu Tweak Tool Unity Tweak Tool que está en el centro de software que yo ahora mismo no tengo instalada voy a instalar y así lo veis y que nos sirve para este tipo de cuestiones cambiar el tema cambiar las opciones del dash cambiar los iconos cambiar las combinaciones de colores etc traducida se lee como ajustes de Unity pero originalmente es Unity Tweak Tool y es la última herramienta que ha salido para ajustar temas de escritorio en Ubuntu pues ahora una vez instalada Unity Tweak Tool nos dice que en Ubuntu 1210 1210 y 1204 los usuarios tendrán que utilizar una herramienta alternativa en el centro de software como es UNESETTING que el funcionamiento es parecido y esta ha sido la que la ha sustituido una cosa que se nota es que Unity al menos para mí tiene una peculiaridad que después de aplicar un nuevo tema algunos elementos no entran en vigor hasta que se haya reiniciado la sesión para que afecte a todos los menús y los colores que realice el cambio no es automático sino que hay que reiniciar sesión tenga esto en cuenta si usted se encuentra buscando un tema de color aquí con naranja destacado por ejemplo y hasta aquí el artículo de OMG Ubuntu sobre el tema ZONE COLOR y vamos a hacer una prueba vamos a ver primero que se nos han instalado bien los temas le damos a temas y de momento no nos salen listados y en iconos tampoco pues o no se han instalado o hay que reiniciar sesión voy a darle otra vez a instalar por si acaso una vez ya instalado ZONE COLOR el archivo install.sh sigue sin ejecutarse hay que hacerlo desde un terminal lo voy a hacer como superusuario por si acaso contraseña punto barra install sh me dice que porque lo hago como root pues me salgo y lo ejecuto sin ser root esto es la primera vez que me lo dice lo normal es lo contrario que te pidas a root a ver si es que no es igual es que hay que señalar las opciones ah es que había que señalar aquí la opción de install all app y temes aceptar y yo no había pulsado esa opción ahora se están instalando los temas ZONE COLOR ahora si vemos otra vez Unity Tweet Tool y ahora si deben estar ya los temas ZONE COLOR y aquí los vemos en este caso cambian automáticamente ZONE COLOR los iconos vamos a poner los dos en azul y dice que también tiene fondos de escritorio sobre los fondos de escritorio he hecho una mención pero aquí no sale ningún fondo de escritorio ZONE COLOR temes si tiene wallpapers pero está la carpeta vacía extra es una customización con más opciones y supongo que para que se instalen todas pues habrá que que reiniciar la sesión con este tema azulado pues pegaría un fondo azulado bueno y hasta aquí este vídeo con estas recomendaciones de OMG Ubuntu un saludo y hasta el próximo vídeo amigos